Bueno amigos, nos estamos yendo acá de la fuga del Banco de Río. Hemos visto los peces como andan, llenos de sábalos, nos hemos metido adentro con los ruidos de cuando pasa el tren de la costa y ahora nos vamos a ir con todos los peces. Van a ver la cantidad de peces que hay, así que estén atentos. Les voy a ir mostrando. Acá adelante están todas las boquitas. Miren, miren. Mira que voy pasando, se van sumergiendo. Miren. Miren. Todo. Bueno, vieron la cantidad de sábalos. Lo hemos metido y ahora nos estamos yendo. Se está poniendo cada vez más feo. Esto pinta para lluvia. Muy lindo, lo hemos pasado acá. Siempre es venir, es lindo. Miren, miren, miren. Está yendo, yendo, yendo. Miren, la cantidad que hay, ¿eh? Ahí se ven mejor, ¿eh? Aquí hay una cantidad. Miren, miren. Tiene que ser la cantidad. pero ¡Gracias! Miren, hay más todavía ¡Qué locura! Voy a poner la camarita más cerca a la boca Ahora van a ver, el momento que digo ahora, ven el color del agua acá, ¿no? Que es oscura A partir de unos metros, el agua vuelve a ser marrón Y allá afuera los sábalos no andan O sea que el sábalo entra a comer la porquería, los desperdicios Ahí empieza la transición del color del agua Un poquito más claro Es transparente Ahora empieza el color marrón Ahí empieza a venir el color marrón ya, ¿vale? Uno ya la ha visto a esa costumbre Ahí está marrón, la puya Ahora hemos terminado la ruptita Hice algo lindo Hay que tener algo largo Hay que tener un poco más hacia abajo porque todo es lo que es sobrealgo Hay que tener un pegado en el lomo y volviendo Es que va a ser marrón Vamos a retar la vuelta Más para entrar Vamos a ver Un poco más solitos Al podriento Siguiendo unos nuevos Contentos Hemos hecho unos buenos videos Para el canal no me dicen cuando va a ser remando no, no porque estoy con todos ustedes todos los que ven los videos me comentan después es como estar hablando con todos ustedes y que no comentan, no importa lo bueno es que comenten que tengan alguna duda, pregunten obviamente dejen su like así que nos da un poco más de de visualización llevamos por los 2160 y pico de suscriptores despacito pero vamos sumando gracias a todos ellos las amistades que se suban que se suman al canal dejan sus comentarios la buena onda y así como nosotros también ayudamos a los otros canales amigos y en los comentarios o si nos va ayudando ahora ya volvemos todo abierto voy a cortar el videito y me voy remando tranquilito gente hasta que llegamos gracias por estar les mando un gran abrazo tanques peces y aventuras se despide este videito será lo subiré este sábado a la noche y el domingo van a ver la cantidad de sábados y los túneles de donde se fugaron los del banco de río de Martínez gracias chau chau no 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 no